de la tarde con cuarenta y ocho minutos regresamos con Jaime Velázquez a Operación Sureste, nuestro compañero que transmite desde el grupo Radiorama allá en Oaxaca. Jaime Velázquez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo van las copetingas? Bueno, Eduardo, mucho gusto saludarte como siempre para el punto crítico. ¿Pero cómo vas? ¿Todo bien? ¿En orden? Ha caído como un balde de agua helada. ¿Qué? Esta reunión con la gente de Nochitlán anoche en la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong y los deudos. ¿Pero por qué como un balde de agua, Jaime? Porque no hay soluciones, Eduardo. O sea, el acuerdo de ellos fue que Roberto Campa, Cistrián, encargado de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, vendrá a Oaxaca a revisar cómo estuvo el asunto de la gente que falleció en este encuentro del diecinueve de junio por parte de los manifestantes. Pero de los bloqueos. Nada. El plantón en Oaxaca, del asalto a los comercios, nada. Bueno, imagínate que si en la Ciudad de México, Jaime, están tomando treinta personas, todo lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, la tienen cerrada desde prácticamente la una o dos de la tarde, y hasta ahorita no logran liberarlo, un caos pavoroso, donde supuestamente deben defender toda esta parte de más de doce millones de habitantes de esta zona metropolitana, nada más en lo que es la Ciudad de México. Bueno, ¿qué les va a pasar a los oaxaqueños con cuatro punto cinco millones? Bueno, justo lo que estás diciendo, Eduardo, es que hay hoy, hoy hubo diecisiete bloqueos en el estado de Oaxaca. Nada más, o sea, ya le bajaron tres, ¿no? Antes había veinte. Bueno, eran veinte. En doce de ellos no hay más de quince personas cerrando la carretera. Nada más para que veas cómo está la cosa. No, pero imagínate mandar a la Fuerza Federal para que esos quince los secuestren, los golpeen, los encueren, los vejen. ¿Cómo se va a ver en el mundo que quince pelados se enfrenten a la Fuerza Federal y al ejército mexicano y le pongan una patiza de ese tipo, ¿no? O sea, que los vejen. Ya no decir que los humillen, ¿eh? Que los vejen. ¿Cómo se va a ver en el mundo? Mejor no mandamos a las fuerzas, ¿no? Bueno, yo no sé qué están jugando, Eduardo. O sea, no sé cuál es el objetivo, no sé cuál es la intención de que no se actúe, digamos, de una manera más firme y de que se hable de una negociación donde no la hay. Para una negociación, para un diálogo, necesita haber por parte de los dos lados una intención de llegar a un acuerdo. Las peticiones de la coordinadora y de las organizaciones sociales que están participando en este tema son locuras que no tienen la menor posibilidad de proceder. Entonces, no sé qué se está negociando. Jaime Velázquez, ¿no percibes tú que son unas venciditas entre el gobernador saliente y el gobernador electo y que el gobierno federal no quiere meterse para no hacerle ruido a quien va a llegar? Dígase Alejandro Murat. Yo creo que está más arriba, Eduardo. Yo creo que sí son venciditas, pero entre Andrés Manuel López Obrador y la federación, entre Enrique Peña Nieto y lo que podría ser el PRI en el 2018. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, hoy la cervecería modelo, bueno, la corona, pues, ha suspendido sus actividades en Oaxaca. ¿Cómo? Eso sí, no les pueden quitar la cerveza a los oaxaqueños, ¿eh? Bueno, pues, ya se las quitaron. Ya no va a producirse en las embotelladoras y en la distribuidora la cervecería Corona modelo. Eso sí duele, ¿eh? Ah, no, pues. Yo creo que ahí sí va a haber movimiento social. Pues, mira, estamos buscando ahí a Cuauhtémoc Moctezuma, pero la verdad es que no. No se deja. Está delicadísimo. Está delicadísimo. Pero te quiero decir que Coppel ha cerrado quince, quince, Eduardo, supursales importantes en el estado de Oaxaca. Oye, pero Garino Cuella nos anunció de que sí va a haber la guetza, que no pasa nada. Bueno, sí te quiero decir que yo tuve ayer al subsecretario de promoción turística en Oaxaca, Javier Fortillo, quien llegó a anunciar que hoy a las siete de la noche, dentro de unos minutos, se realizará la conferencia de prensa donde se da a conocer ciento veintisiete eventos que habrá de la guetza, entre ellos incluidos el lunes del terro. Es decir, lo que están diciendo es, no hay problema, se va a resolver antes de lo que es de la guetza, que es el último lunes de julio y el primero de agosto. Quiere decir que ahí entonces el gobernador Gabino Cue sí tiene el control de estos grupos. Bueno, no sé. Yo creo que sí hay cierta medida de control, como les comentaba la tonta. Sobre todo lo que están diciendo es que de la guetza sí va a haber, a pesar de que hay un treinta por ciento ya ahorita de cancelaciones en hoteles y en compra de boletos para lo que son los lunes del cerro el último lunes de julio y el primero de agosto. Pero lo que sí es importante destacar es que hoy por hoy no parece haber ningún cambio en las negociaciones ni siquiera en la mesa de los 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 en lo que quedaron es que vendría Roberto Pampas y Trían sus secretarios de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación al negociar un cabo de indemnización con los deudos que fallecieron es decir, les van a dar un dinero para que no hagan más bolas, pero los bloqueos hoy 17 mañana están anunciados 25 en todo el Estado y las cosas parece que no tienen vistos de solución, Eduardo Mira, es una situación kafkiana yo también no le entiendo ni por dónde van porque el cinismo y la impunidad campean en Oaxaca y en toda la República Mexicana hasta dónde vamos a llegar no lo sé, no lo percibo lo que sí me queda claro es que la sociedad mexicana ya está muy pero muy lastimada no sé si se está preparando Jaime dice que son mil seiscientos personas las que están poniendo en jaque a cuatro punto cinco millones de oaxaqueños y te voy a decir que aquí en el Distrito Federal no exceden de mil quinientas personas también la que están poniendo en jaque a más de veinticuatro millones de ciudadanos nada más imagínate qué tamaño está no sé si percibas tú Jaime Velázquez como que se esté preparando el terreno para darle un quinazo a Andrés Manuel López Obrador pues mira lo que nosotros vemos aquí en Oaxaca es que son unas vencidas entre Manuel López Obrador Andrés Manuel y el presidente Enrique Peña Nieto con rumbo al dos mil dieciocho y utilizando el pretexto de Oaxaca es decir en una revuelta aquí nos subimos los dos y comenzamos las vencidas a ver quién lo puede jalar más pero efectivamente como tú dices sí hay unas vencidas sí hay un a ver tú y luego yo a ver quién puede más pero mientras tanto lo que sí te quiero decir Eduardo es que aquí ya estamos hasta el verdadero copete de lo que es estos bloqueos sobre todo en los chitlán en el ritmo de Tehuantepec y verdaderamente alucinado por ahí desde las cuatro de la tarde terminó la conferencia de prensa de Miguel Ángel Osorio Chong ese es el dato que tenemos aquí en torno al conflicto de Oaxaca y él nos dijo lo siguiente bueno dijo lo siguiente a la conferencia el tiempo de los bloqueos se acabó no sé qué significa esto en vez de tomar las decisiones necesarias para recuperar las vías estratégicas y las carreteras otra cosa que dijo Osorio Chong es que el gobierno de la república está abierto al diálogo siempre y cuando existan las condiciones para que se dé el desarrollo social educativo y cuatro si al diálogo y si a las soluciones pero no por encima de la sociedad y al diálogo y a las soluciones pero no por encima de la sociedad y cinco no hay opción se trata de regresar la seguridad a la sociedad hasta hoy me pareciera no sé qué opines tú amenazas veladas de que ahí viene el tiburón ahí viene la intervención de la fuerza pública aquí en Oaxaca Eduardo hay un sector importante de la sociedad la coparmex local la Cámara Nacional de Industria de la Transformación para la Cintra la Cámara de la de la alimentación y los la Cámara de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados que claman por el uso de la fuerza pública para levantar los bloqueos de la carretera Fíjate que escuchaba algunos comerciantes de Oaxaca en práctica en corto y me decían que han pensado inclusive de formar su fuerza especial pagar a sus propios elementos de seguridad y conformar entre cuatro mil quinientos y cinco mil elementos propios de los comerciantes y de todas las ramas de la industria turística y económica allá en Oaxaca para realizar un enfrentamiento y de una vez sacar a esta gente a esta gentusa dicen de Oaxaca yo no sé cómo reaccionaría el gobierno del estado cuando les quiten a sus testaferros ¿no? Pues mira Eduardo efectivamente sobre todo la gente de los mercados yo te lo había comentado está dispuesta a un enfrentamiento físico violento para levantarlos de lo que en Oaxaca ojalá no es usted de verlo porque la verdad es que yo creo que no sé que nos pueda generar una acción violenta un desalojo una intervención de las fuerzas armadas yo en lo particular quiero decir que no estaría muy de acuerdo yo optaría por una concertación en una mesa de diálogo pero la verdad es que tanto la sección veintidós como las organizaciones que han subido a esto no les veo ninguna ganas de negocio creo que hay un tema mucho más allá de esta confrontación que estamos viendo de fachada hay un fondo más fuerte y creo que Andrés Manuel López Obrador tiene las manotas las manotas puercas muy metidas en el conflicto de Oaxaca es su pretexto ideal para confrontar al gobierno de la república de Enrique Peña y que te voy a decir que sabe bien cómo manejar las cosas mira yo he visto que se está estirando la liga y tanto gobierno federal como estos grupos inclusive el de Andrés Manuel López Obrador pues están aprovechando ¿no? pero hasta dónde va a aguantar la sociedad cuándo va a haber el estalludo social y qué momento ojalá nunca suceda pero por ahí ya se empiezan a dar los vistos de los enfrentamientos de la misma sociedad con la misma sociedad y ese es un levantamiento civil ¿no? que prácticamente nos puede llevar a un derramamiento de sangre de pueblo contra pueblo yo no sé Eduardo a quién está jugando el gobierno federal el gobierno del estado te puedo asegurar que no porque está totalmente desaparecido no se sabe nada ni de Gabino ni del gobierno del estado pues dicen que lo vieron con unas bolsitas de plástico ahí llenas de muchos papeles ¿no? que iba con sus bolsitas circulando de un estado para otro pues mira yo creo que él está esperando que llegue el primero de enero y que vaya para echarse a correr así es bueno pues ojalá que ojalá que no lo agarren y lo vayan a meter a la cárcel porque sería muy malo para su familia ¿no? a ver qué pasa a ver qué pasa bien Jaime Velázquez te agradezco te agradezco muchísimo ¿sí? sigue presente en Oaxaca ¿sí? sin duda así es ok vamos a estar dándole seguimiento Jaime Velázquez si me lo permites te agradezco muchísimo los comentarios y tus opiniones hasta luego hasta luego muchas gracias Jaime Velázquez desde Operación Sureste soy Eduardo Ramos Fuster nos vamos a un corte y regresamos sigue escuchando El Punto Crítico informe